Cultura San, conoce más acerca de seguridad alimentaria y nutricional. El diseño de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar tiene como objetivo aportar una nueva perspectiva sobre el importante papel que desempeñan los agricultores familiares en la erradicación del hambre y la construcción de nuestro futuro alimentario. La agricultura familiar ofrece una oportunidad única para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar los medios de vida, gestionar mejor los recursos naturales, proteger el medio ambiente y lograr un desarrollo sostenible, especialmente en las zonas rurales. Gracias a su sabiduría y cuidado de la tierra, los agricultores familiares son los agentes de cambio que necesitamos para lograr el hambre cero, un planeta más equilibrado y resiliente y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.